¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés, vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae dulce. Muy buenas tardes, esto es Vos Sabés, quien les habla es Rosario Esperué y quien me acompaña, la famosísima Lorena Ribot. Sí, sí, muy famosa. A esta altura, después de tantas presentaciones de Rosario, que dice que soy famosísima, me la estoy creyendo. No es como la propaganda de Sprayet, que dicen, les presenta la famosísima modelo que no hay que conocer. Cada día más lenta que nunca. No, nada que ver. Esto es cierto. En tres meses hicimos un curso acelerado y Lorena Ribot ya quedó famosísima. Quedamos así. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos acá en el último programa del año. Sí, muy nostálgicos, emocionados. Sí, empezamos a emocionarnos porque va a ser el último programa del 2011, que la verdad que nos ha recibido esta radio con los brazos abiertos y la audiencia con las orejas abiertas, ¿no? Es lo más importante. Estamos haciendo este programa que, como solemos hacer nosotras, hacemos un programa temático todos los miércoles. Y este, como no podía ser de otra manera, va a ser el programa de... De todos los temas. De todos los temas. Porque vamos a hacer... La síntesis. La síntesis de lo que fue este año para vos, sabés. Así que, bueno, van a escuchar durante estas dos horas, van a escuchar o van a reescuchar audios de nuestros invitados, que tuvimos muchísimos invitados. Sí, además muchísimos temas muy importantes de los cuales aprendimos todos. Y, bueno, son tantas cosas, ¿no? Y para nosotros tan importantes, que nos parecía en este último programa, nada mejor que volver a recordarlas y, sobre todo, también recordar a quienes pasaron por este programa, que la verdad les agradecemos muchísimo, porque el programa se hace con los entrevistados. Exactamente. Se hace con los entrevistados, se hace con la participación de la gente a través de las vías de comunicación, que vamos a volver a decir los teléfonos de contacto. Bueno, ustedes pueden llamar a la radio al 427-2525 y pueden comunicarse con Eugenia, porque otra buena noticia es que recuperamos a nuestra productora Eugenia, que ahora, en vez de tener el bebé en la panza, lo tiene en los brazos, está acá con su hijo. No, lo tiene la teta, acaba de pararse y nos acaba de mostrar a su hijo a la teta. Así que, bueno, bienvenida, Eugenia. Estamos recontentos que esté Francisco acá también, tomando teta. Bueno, está Marcos, como siempre, como todos los miércoles. En realidad, Marcos, como todos los días de su vida, que está acá en la radio, haciendo de operador y un poco de alma mater detrás del vidrio, ¿no? Porque nosotros acá ponemos la voz, pero él, sin Marcos del otro lado, no podemos hacer nada. Así que, bueno, pueden llamar a la radio, como decíamos recién, o nos pueden mandar un mensaje a través del muro de Facebook de Vos Sabés FM o directamente entran a www.keopsfm.com.ar y se abre una ventanita donde ustedes pueden chatear directamente online con nosotros, ponen el nombre y nos mandan su comentario. Sí, es muy importante porque, bueno, que alguien nos hable de aquel lado nos hace sentir que, digamos, que alguien nos esté escuchando, ¿no? Sí, sí, desde ya. Y que podemos, además, direccionar, tal vez, la orientación del programa, porque por ahí nosotros estamos presentando un tema desde nuestro punto de vista o del punto de vista de los invitados, pero también es importante que la persona que va a recibir la información pueda repreguntar o pueda plantear sus dudas, porque de eso se trata la comunicación. Claro, bueno, hay alguien ahí, envíanos un mensaje. Así que, bueno, ahí está, así empezamos. Así que, bueno, acá tenemos una hoja de ruta que nos hizo nuestra productora prolija, impecable, y tenemos acá, recordamos, vos te acordás, Rosario, cuando vino el programa, vos te acordás del primer programa? Ya no sé. Empecemos por eso. No, yo me acuerdo que para el primer programa... Vos fuiste a la peluquería. Yo fui a la peluquería. Ah, yo me acuerdo. Y el auto, me falló el auto, me quedé sin nafta, o sea, para el primer programa yo me quedé en la rotonda de 122 y 60, para el platense que conoce qué significa eso, sin crédito en el celular y sin nafta. Yo recibí un mensaje al celular que me decía, llámame. Porque era el último mensaje que me quedaba. Y yo venía nerviosa para la radio porque era mi primer programa en la vida, con un micrófono, con un fierrito adelante, muy nerviosa, y Rosario que me dice, llámame. Y eran 6 menos... Menos 2. Más o menos. Y yo estaba en 122 y 60, pero no, porque la situación fue así, me quedé, a ver, sin crédito en el teléfono, sin nafta en el auto, y me había olvidado la mochila, con mi billetera, en mi casa. O sea... Era imposible que Rosario llegara... La situación 6 menos 10 en el primer programa. O sea que me acuerdo perfectamente el primer programa. Pero bueno, por esas cosas de la vida y de la providencia, llegué, apareció alguien de repente que encontré en el camino, y bueno, y pudimos llegar. Y sí, me acuerdo que... Y junto con nosotras, ¿vos te acordás que llegó la gente de Madre de una Zona? Bueno, porque vos me dijiste, tenemos una persona, una mujer repiola que es divina para el primer programa, que seguro va a conectar enseguida, bla, 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 bla. ¿Y quién era? Era Vanina Cavallini, que vino con Eduardo Macri, que es su marido y que es el abogado de Mujer Integra, que es la consultoría que él tiene para asesorar a las mujeres que necesitan asesoramiento legal. Y bueno, y Vanina venía a hablar sobre parto respetado. A mí me gustaría saber, Eugenia, si tenemos un audio de Vanina. Si lo podemos poner y lo escuchamos. Como vos dijiste antes, parto respetado es el parto en el cual se respeta no solamente los derechos, sino la voluntad, la autonomía y la voluntad de la mamá, que por supuesto, en muy altísimo porcentaje, decide siempre por el buen estar del bebé. Eso desde el punto de vista de la ley. Pero el respeto esencialmente pasa por el respeto de la fisiología de la mamá y del bebé. Entonces, parto respetado es un gran eje que reúne un ambiente adecuado, un buen asesoramiento, una decisión de una mamá que tiene claro lo que quiere para sí, que puede elegir para sí, para su bebé, que puede tomar la decisión definitivamente. Y es eso. Y que puede contar con la información que necesita para saber que puede confiar en su sistema fisiológico, que es lo que realmente lleva adelante un parto. Exacto. Y únicamente. Bueno, ahí estábamos, porque el primer programa fue justamente un programa dedicado a explicar y a contar un poco qué es esto del parto respetado y por qué arrancamos haciendo este programa, ¿no? Bueno, y ahí un poco Vanina nos daba... Una definición impecable. Sí, sí. Por eso también la rescatamos de archivo. La verdad que, bueno, ese es el espíritu de nuestro programa, la difusión de lo que significa el parto respetado, porque es un tema que, o es una palabra que se está usando bastante, pero a veces no se interpreta bien o no se entiende bien, porque la verdad que por ahí no se la define como corresponde. Creo que la definición de Vanina fue... Completa. Completa. Así que, bueno, en ese programa estuvimos... Fue el único programa que estuvimos una hora al aire. Es cierto. ¿Vos te acordás que...? Y ahí nos dimos cuenta que no nos alcanzaba. Y ahí le pedimos a Marcos, por favor, Marcos, gestionanos una hora más de programa, porque nosotras vamos a hablar mucho. Vamos a traer gente que habla mucho y vamos a necesitar dos horas de programa. Así que, bueno, ese fue nuestro primer programa en la Keops. Tuvimos audiencia enseguida, tuvimos gente enseguida que nos escribía por el Facebook, en ese momento el Facebook de la radio, y también gente que nos llamó por teléfono y que nos dejó mensajes, y como vos decís, nos alentó y nos dio el empujón ese que necesitábamos como para seguir haciendo los programas con mucha pasión, ¿no? Porque nosotros hacemos estos programas con los ovarios. Sí, además hicimos una conexión, ¿no?, con Lorena, y nos conocimos prácticamente acá, al aire, y viste que a veces se arman esas duplas en distintos ámbitos, ¿no? Sí, vos que decís, Ponyan, Clyde, esas cosas. Claro, una cosa así. ¿Eh? Tenen Bawes, Lotoviada. No, no, yo preferiría que no, que esa dupla no. No, porque después estaba Nadia y Longobarri, pero no, 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 digamos. Dejá la televisión, no, no, vamos a... Otra clase de duplas. Otra clase de duplas, acepto, acepto. Bueno, pero bueno, Rosario y Lorena está buena. Hubo una química. Hubo una química, sí, 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 cómo no. Es verdad porque nosotros, yo le cuento a la audiencia, que por ahí es la primera o la segunda vez que nos escucha, que yo a vos te tuve como alumna en gimnasia para embarazadas, de tu segundo embarazo y muy poquitas clases. Vos contaste que no eras muy adicta a la actividad física. No, tengo que volver. Y todavía está ahí intentando pegar la vuelta con su bebé de ocho meses, pero bueno, está intentando volver a Rosario a la actividad física. Ahí nos conocimos y después en un taller de posparto que hicimos en Muladara, saliste y me dijiste, vos tenés que hacer radio. Sí, bueno. Y yo le dije, vos estás loca. Sí, y bueno, efectivamente, ya que estamos. Ya que estamos. En el aire de la Keops, los miércoles, muy contentas. Bueno, y otra gente que se sumó a la locura, Agus, nuestra productora que hoy está en cama, nos acaba de mandar un mensajito que nos está escuchando, agonizando en la cama, pobrecita. Pobrecita, ¿pero qué le pasa? Agus, mejorate, te mandamos un beso. Bueno, y Silvina Retegui acá también parece que nos está escuchando. Bueno, saludos a ambas. A ambas. Bueno, vamos con el segundo programa. En el segundo programa hicimos nuestro tema, se llamaba gimnasia para embarazadas. Queríamos saber qué significaba, qué era gimnasia para embarazadas. Y bueno, ahí nos prepararon unos audios. Marcos, ¿nos querés pasar uno? Se trata mucho en sala de parto, las pacientes que han realizado actividad física. Cuando uno revisa a la paciente, nota el tono perineal que tiene la paciente que realiza actividad física. Y también es la predisposición que tiene la paciente en sala de parto, la paciente que hace actividad física, que la hace casi hasta lo último. Y fundamentalmente la paciente que hace el curso de psicoprofilaxis. Es decir, la preparación de psicoprofilaxis es ideal, es elemental eso. Bueno, ahí estábamos justamente con el doctor Pablo Pelinsky, que fue un gran invitado que tuvimos dos veces. Sí. En ese momento le habíamos preguntado si él notaba alguna diferencia entre las mujeres que estaban haciendo actividad física específica o no, ¿no? Y bueno, él nos hacía ese comentario de que sí, que veía otra predisposición desde lo emocional y desde lo físico. ¿Y había otro audio? La posición ideal para hacer una fuerza de pujo que sea ideal y que sea óptima es una posición de semisentada. No está recomendada la posición en cuclillas, tampoco está recomendada la posición plana, es decir, totalmente acostada en decúbito dorsal. Las distintas instituciones cuentan en salas de parto con distintos tipos de camillas de parto. Hay una camilla que se llama camilla plana o camilla dura, que es la que tiene las famosas pierneras, donde a la paciente se le fijan las piernas o por menos los talones, y está totalmente acostada. Esa camilla, cama plana o camilla baja de partos, tiene generalmente elementos para elevarla y para poner en una posición semisentada a la paciente. Hay otro tipo de camilla que generalmente lo llamamos el sillón, por ejemplo en sala de partos de Ipensa y en sala de partos del Español. El Hospital Español cuenta con dos salas de parto donde una tiene una camilla plana y otra tiene el sillón. Y muchas pacientes ya lo conocen, a pesar de ser pacientes primeriza, y piden tener en el sillón. El sillón le da una posición a la mamá que es la ideal, y bueno, y salen partos muy lindos, es decir, se pueden atender partos muy lindos, donde la paciente tiene esa fuerza de pujo óptima, ideal, para que el bebé... Bueno, ahí estábamos con este tema de la posición para parir, ¿no? Sí, que tenía que ver con el... en realidad el tema era el movimiento y el cuerpo, ¿no? A través de la gimnasia y a través de cómo utilizar el cuerpo para obedecer a la necesidad que te viene cuando tenés ganas de pujar. Por ejemplo, en este caso el doctor Pelinsky estaba hablando del parto, qué posición ha adoptado la mamá para el parto. Bueno, sobre este tema hablamos mucho, hablamos con él, hablamos también en otros programas con mucha gente, porque la posición de partos es uno de los temas que... bastante controvertido, porque hay algunos profesionales que son bastante estrictos y quieren solamente tener a la paciente, como ellos le dicen, en una posición... Acostada. Acostada. O una sola posición, es decir, determinada por ellos. Y nosotros, desde acá y desde, bueno, desde muchos lugares en donde se milita por que la decisión sea de la madre, en todos los aspectos, propiciamos a que la mujer pueda decidir, ¿no? Que pueda decir, bueno, no me gusta estar acostada o me gusta estar acostada, lo que sea. Pero además, en la mayoría de los casos ni siquiera se le comenta a la mujer que hay distintas posiciones para parir. Sí, exactamente. Y la mujer, sí, es verdad, no se le ofrece distintas posiciones, y la mujer tal vez por desinformación, que esto es uno de los temas que venimos hablando, especialmente en los últimos programas, esto de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Si primero hay que estar informadas para poder decidir, o se puede decidir sin saber nada de nada, que lo hemos conversado varias veces. Bueno, decidir sin saber nada de nada, no. Es complicado. Digamos, bueno, en mi caso...